Nosotros, nosotros descansamos, descansamos, ¿a dónde? Nosotros descansamos. Sí. Nosotros descansamos en el albergue. Ellos, ellos descansan en el albergue. Ellos. Ellos descansamos en el albergue. Oh, beautiful women. Ayudar. 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 Tú ayudas. Tú ayudas. Sí. Mi. Yo. Yo ayudo. Tú ayudas. Yo. Ayudo. Ayudo. Tú ayudo. No, no. Tú. Ayudas. Tú. Tú. Tú ayudas. Yo ayudo. Ayudo. Sí. Tú. Tú ayudas. Y. Me. Yo. Estudio. Tú ayudas. Yo. Tú. Ayuda. Me. Ayuda. Estudio. Estudio. Español. Perfecto. Yes, yes. Yes, yes. Esto. ¿Me ayudas a mí con el estudio español? ¿Es español? Sí, es español. ¿En aquí? Sí. ¿Tú ayudas a mí con el estudio español? ¿Tú me ayudas a mí? ¿Tú ayudas? ¿Me ayudas? ¿Tú me? ¿Qué es? Me es una conjugación. ¿Tú me ayudas a mí? ¿Tú me ayudas a mí con el estudio? ¿Tú ayudas a mí con el estudio español? ¿Tú ayudas a mí con el estudio español? ¿Tú ayudas a mí? ¿Tú me? ¿Tú ayudas a mí? ¿Mé bride? ¿Tú ayudas a mí con el estudio? ¿Tú? ¿Tú... ¿Tú. ¿Tú ayudas a mí? ¿Tú! ¿Gás? Con el estudio de español. Sí. De español es como... De español. De español. Mi es similar a de para una... Conexión. Conexión. Conexión de tu... Verbo tú. Es una conexión. De, me, a, de... Ah, wow. 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 Porque, si no, es... Tú ayuda a mí, es un... Es como... Entonces, para que una conexión... Oh, español. Oh, español. Difficult, español. Very difficult. Good, español. I like español. Ah, español. One year more, You speak Spanish. Yeah, yeah, yeah. Every day, every day. Yes, every day. 10, 15 minutos. Yeah, yeah. English, same. Yeah? For me... I... I... Amar. I... I... Yamar. Ah, questions, questions. Good questions. Vivir. Yeah. Nice. Camer. Oh, comer. Ah. Yo... Bebo. Yo... Bebo. Bebo. Yo bebo.